Hola, buenas noches, aquí ya tenemos a Mariel, buenas noches, a Roberto, a Sara, ¿cómo están ustedes hoy, chicos? Hola, profesora. Hola, buenas noches, Sara, ¿cómo están? ¿Cómo está el día de hoy? I'm fine, teacher, and you? Good, I'm doing great, this has been a really good day. ¡Fantastic! ¡Eso, fantastic! We had a fantastic day. ¡Súper, súper duper! Thank you for being on time, as always. Siempre, siempre estamos aquí a tiempo, gracias, chicos. Eso nos ayuda a aprovechar muchísimo más la clase. A ver, a ver, ¿se nos ha ido Roberto? Ah, no, aquí está, Roberto de León, súper. Ok, chicos, ¿cómo están hoy? ¿Cómo han estado? ¿Cómo van en la plataforma? ¿Tienen alguna pregunta sobre la plataforma? ¿O algo por el estilo? ¿Tenemos preguntas sobre la plataforma? ¿Cualquier ejercicio por ahí? Voy a explicar ahorita rapidito un ejercicio de la plataforma que me pidieron. La situación es que creo que la personita que me lo pidió no ha llegado. That's normal. Todavía no son las ocho, así que no hay problema, pero lo vamos a explicar súper really quick, porque de esa manera aprovechamos más rápido la clase y esta personita lo puede ver en la grabación de YouTube, así que va a ayudar bastante. Ok, chicos, tenemos, según lo que me dijeron, era 4.9, que las instrucciones dice, complete the conversation by using the correct form of the verbs in the past tense. Aquí es de ver exactamente cómo están organizados los verbos en el tiempo pasado. Para esto tenemos que ser muy cuidadosos, creo que la mayoría de ustedes ya lo pasó, pero en el caso de que tengamos preguntitas, para eso estoy yo. Primero, primero, nos pide que lo hagamos en pasado. El día, bueno, creo que no sé si hoy o mañana vamos a poder ver los verbos en pasado, pero vamos a estar viendo más que todo los regulares, luego veremos los irregulares, que son todo un caso. Pero, por ejemplo, esta parte de acá, cuando estamos preguntando en pasado, por ejemplo, en presente, nosotros preguntamos con, let me write here on my screen, listo. Cuando nosotros preguntamos en español, bueno, sí, lo siento, en presente, utilizamos el verbo do. Esto ya lo hemos utilizado, ¿verdad? ¿Qué? Do you, do you like to play soccer? Do you like, would you like an ice cream? Bueno, en este caso no usamos do. Do, what else? What do you do? Bueno, en este caso estamos haciendo una pregunta con double H, pero estamos utilizando do most of the time, como un auxiliar. Cuando lo hacemos en pasado, vamos a necesitar el pasado de do. ¿Cuál es el pasado de do? Did. Exactamente lo mismo. Estamos haciendo una pregunta, you have a good summer, utilizo did. Did you have a good summer? Así de esta manera. Y eso nos resultaría en lo correcto. Vamos a ver, vamos a ver. Si tienen preguntas, me paran, porque para eso estamos explicando este ejercicio. La situación acá es que tenemos que cambiar, por ejemplo, estos verbos que tenemos en paréntesis, a el, su forma en pasado. Por ejemplo, tenemos acá, yes, I did, I, a great summer. Aquí estoy utilizando have en su forma original. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiarlo a had. Had. Este had sería el pasado de have. Entonces, tenemos que ver los tres tiempos de cada uno de los verbos. Por ejemplo, have en pasado cambia a had. ¿Qué pasa con go? Estos verbos, si se dan cuenta, have en go no son verbos regulares, sino que son verbos irregulares. ¿Qué significa eso? Que toda su estructura cambia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos I have, en lugar de eso lo cambio por had. Luego, I go to the beach a lot. Ahí dice, yo voy a la playa mucho. Pero aquí estamos hablando de pasado, ¿verdad? Yo fui a la playa en muchas ocasiones. Entonces, en lugar de go, utilizo went, que es el pasado de go. ¿Vamos viendo? O sea que lo que vamos a estar haciendo en este ejercicio, que es, let me double check, 4.9, este knowledge check, es principalmente utilizar los verbos que tenemos aquí en paréntesis en pasado. Vamos a tratar de investigar cómo los podemos escribir en pasado y de esa manera nada más los vamos a escribir en los espacios en blanco y eso sería todo. Ya dijimos que el pasado de go sería went y seguimos viendo. Por ejemplo, stay, stay en pasado es un verbo regular. Así que ahí vamos a ir viendo más o menos. ¿Qué más? Take, imagínense que acá lo tenemos two times. Pero eso sí, tenemos que ser súper cuidadosos porque recordemos que si estamos utilizando el auxiliar, el verbo va en su forma base. Entonces, por ejemplo, aquí me dice Did you take any classes last summer? Voy a escribir take así de esta manera. Take. Uy, déjenme ver, creo que ahí está. Take. De esta manera y lo dejo así. ¿Por qué? Porque tengo el did. Estamos haciendo una pregunta. Entonces, el take quedaría así. Entonces, no le puedo poner took porque estamos haciendo doble redundancia porque ya tenemos el primer verbo que es el auxiliar en pasado. Entonces, en este caso no sería took, sería take. Ya el otro, por ejemplo, vemos acá que no es una pregunta, así que sí lo podemos dejar en pasado, ¿verdad? Ya lo transformamos en pasado. Aquí lo dejamos tal como está. Y acá lo transformamos a pasado. ¿Tenemos preguntas hasta ahora, chicos? Oh, no, ¿verdad? Esto está súper fácil. ¿Qué me dicen? Este es el momento de la verdad. ¿Tienes preguntas? Teacher, buenas noches. Buenas noches. En esta, que dejamos ahí en blanco, que dice take, ¿cómo le vamos a poner? Porque no, no, no entiendo ahí cómo le voy a poner. Ok. En la primera le va a poner take porque ya sabe que utilizó did, ¿verdad? Ok. Cuando ya estamos utilizando el auxiliar y es una pregunta, el siguiente verbo va en su forma regular. En este, no, ¿verdad? En este lo tenemos que cambiar. ¿Cuál sería? En este caso, lo cambiaríamos por el pasado de take, que es took y de esa manera queda listo. Entonces, tenemos take en took, que es pasado. En lugar de decir tomar, digo tomé o tomó, ¿verdad? En el, en la conversación dos, yo le pongo el, el, el pasado. ¿Cuándo? Acá. ¿Cuándo? 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 Sí. Pero no me la toma buena. ¿Por qué cree que es? Ay, es lo que no sé. Ah, no se preocupe. Miren lo que tenemos acá. Usted lo dijo al inicio. Did you, did you. El did es el auxiliar. Y como tenemos una pregunta. Ay, ajá, sí, sí, sí. Ya, eso, muy bien. Entonces, el did es el auxiliar. Entonces, cuando lo estamos utilizando, el siguiente verbo va en su forma normal. Exacto. Exacto, muy bien. Y en el B, en este B, en el, bueno, ahí está, ya me salió bien. En la siguiente, el get. Ajá. Este get va también en, en, así, en presente. En este caso, como no tenemos did, ¿verdad? Entonces, sería en pasado, ¿verdad? Pasado. Eso. ¿Y cuál es el pasado? Disculpe, Ticha. No hay problema. Mire. Got. Got. Ajá. Perfecto. Eso. Yes, yes, yes. Yes. Ay, me alegra. Es que yo sabía que solamente una pequeña guiadita iba a ser suficiente. En la conversación cuatro, este, solo una me salió buena. Oh, ya lo vamos a ver. Déjenme ver, creo que no me he movilizado, ¿no? No. Oh. Ok. Ok, vamos a ver, conversation. Oh, no, ya me movilicé. Esta es 4.12. La conversation number four. Ok. Ah, es igual, ¿verdad? Como ya está el get ahí. Oh, muy bien. Eso. Solo necesitamos ese empujoncito, ¿verdad? Y la siguiente es una negativa, pero hay que pasar el read al pasado. Sí, al pasado. En este caso, read lo podemos utilizar aquí. Teacher, I have a question. A ver, Emily. Con el did, ¿sólo funciona en pregunta o también en respuesta? Eh, de hecho, lo podemos utilizar en ambos. Por ejemplo, usted dice, eh, did you speak English last summer? Entonces, usted hace the short answer, ¿verdad? Usted dice, yes, I did. Lo puede utilizar como respuesta. También lo puede utilizar, esto ya es un poquito diferente, pero se ve en oraciones como normales, como le voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, digamos de que usted estuvo platicando en inglés todo el verano, ¿verdad? Vamos a utilizar este. I did speak English last summer. Se supone que es una oración afirmativa, ¿verdad? Pero cuando lo utilizamos así, es como que yo dijera, yo sí, ay, escribí mal esto, escribí mal speak, ay, lo siento. Ay, no, Dios mío, ¿por qué escribí esto así? Ok, entonces, seguimos. Entonces, usted cuando dice, I did speak English last summer, está diciendo, yo sí hablé inglés el verano pasado. Es como que es para ese énfasis. Por eso no lo vemos en affirmative sentences, porque este es más como para meterle esa emoción cuando estamos hablando. Entonces, va a haber esto así también en oraciones normales, en respuestas y en preguntas. También en negativas. ¿Eso responde a su pregunta? Sí, teacher, gracias. You're welcome. Ok, seguimos. Conversation four. Ya vimos que did you speak English last summer? Normal, ¿verdad? Este de read, el read no cambia. Entonces, por eso es que lo podemos dejar de esta manera, nada más así, read. Pero su lectura cambia. Eso sí, cuando, por ejemplo, yo lo estoy leyendo, aquí leo read, ¿verdad? Pero yo estoy leyendo en pasado, entonces lo voy a decir read. Prácticamente como rojo, ¿verdad? Pero su pronunciación cambia. A la hora de leerlo, cambia. Aunque el verbo se mantenga de manera escrita. Pero cuando ustedes lo están pronunciando, tienen que decirle, por ejemplo, no, I didn't, but I read English books. Read. En lugar de decir read. ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces, en este caso, estamos bien, ¿verdad? Perfecto, gracias. Ay, you're welcome. Por eso estamos. Vamos a movernos rapidito al 4.12 Knowledge Check. Y vamos a ver este. Oh, aquí es de organizar la sentence. Entonces, vamos a ir haciendo como, aquí solo les voy a ayudar en una por cuestiones de tiempo, pero es de ir viendo cuál es, va el orden, ¿verdad? Por ejemplo, veo que esta es una pregunta. El primero, la primera palabra que voy a utilizar sería did, ¿verdad? La segunda es el sujeto, ¿verdad? Sería you. Entonces veo did you. La tercera palabra sería el verbo. Recordemos estructuras. Sería el verbo. Entonces utilizo watch, ¿verdad? De mirar. I watch you guys. Entonces veo que dice did you watch. Ah, voy a utilizar, está viendo algo, ¿verdad? ¿Qué sería? Televisión. Voy a utilizar television. ¿Y qué me hace falta? Last night. Last night. Eso. Last night. Night. Y le ponemos question mark. Ese signo me hacía falta, por eso estaba preguntando. Ay, ya, ya. Las cabezas de todas me salían malas y era el signo de interrogación que me faltaba al fin. Sí, es que como ya sabemos que la plataforma es perfeccionista, ¿verdad? Sí, no le escribimos ahí ese signo de interrogación. Ella dice, no, me están escribiendo preguntas. Vaya, ahí está, guys. Eso lo tengo. Yo lo tengo completa. Gracias. Me alegra, me alegra. Para eso estamos. Ok, tenemos alguna otra pregunta sobre ejercicios, algo por el estilo. O si no, ya comenzamos con la clase, con today's class. Tomaré como sí. Ok, guys. El día de ayer estuvimos hablando de un poquito de todo, ¿no? Estuvimos hablando, let me show you. Estuvimos hablando sobre compound nouns. Ah, de casualidad, chicos. Vean, vean. Ahí está, compound nouns. A ver, a ver. Estuvimos hablando de cada uno de estos que tenemos por acá. Por ejemplo, guys. Si yo les pregunto qué es un greenhouse. ¿Qué es un greenhouse? A ver, ¿qué me dice? ¿Quién se acuerda? Un invernadero. Eso, gracias, chicos. Imagínense, me hubieran dicho, no, teacher, esa es la casa verde. Ay, Dios mío. No, vamos bien. Greenhouse. Súper. ¿Qué más, qué más, qué más teníamos por acá? For example, lifespan. Lifespan. Esperanza de vida. Eso, súper bien. No, sí, es que yo no sé, pero ni sé por qué les pregunto, si ustedes ya saben. Ok. Entonces, ahorita vamos a tratar de recordar lo que vimos en la clase anterior. Aquí vamos a comenzar a hacer como pruebitas. Aquí todos en el chat me van a escribir at least three places. Todos en el chat a escribir right now. Tres lugares. ¿Se acuerdan que eso lo estuvimos viendo hace como dos días? Que estuvimos hablando de the library, the zoo. ¿Qué más estuvimos hablando? Telephone booth, the park. ¿Qué más, qué más? A mí ya se me olvidaron. Cuéntenme nuevo. Hospital. Hospital. A ver, a ver, a ver, ¿qué más? Por aquí me dicen library. ¡Ay, súper! ¿Qué más me dicen por acá? Gas station. Gas station. The post office. Fire station. School. Fire station. Train station. Marca. A ver, bank. Hospital. Park. Restaurant. Museum. ¡Ay, qué bueno! Garage. ¡Ay, ya me los dijeron todos, creo! Supermarket. Excellent. Bus stop. Railway station. Church. No lo puedo creer. Cuando pensé que ya habían estado todos, me dicen nuevos. Park, fire station, garage. Super. House. Excelente, chicos. Muy bien. Street, house and zoo. Castle. New ones. Me alegra. Muy bien. Church and restaurant. Perfect. Ok, vamos a ver number two. Ahora sí. Aquí necesito, puede ser por el chat o puede ser por el micrófono. Como ustedes quieran. It's up to you. What are nouns? Recordamos eso. ¿Qué son los nombres? Puede ser... Ya me lo dijeron. A ver, a ver. ¿Los demás estamos de acuerdo con eso? ¿Qué pueden ser? Sentimientos, lugares. También personas. That's right. Muy bien, muy bien. Y ya que sabemos what are nouns, what about compone nouns? ¿Qué son los compone nouns? A ver si se acuerdan. Esto lo vimos ayer. ¿Por el chat o por micrófono? Son como los nombres compuestos, dijo, ¿verdad? No, es bien. Exacto. ¿Eso es por todos o tres palabras? Eso. Muy bien. Justo como lo tenemos acá. A compone noun is a single noun made up for two or more words. Es una palabra que está hecha por dos o más palabras. Aquí me dicen, por ejemplo, dividido por guiones. Muy bien, Sofía. Ice cream, me dicen. Muy bien. Ice man. Excelente. Sí. Cuando estamos ahí queriendo hablar sobre los hombres de nieve, ¿verdad? Y ayer cerramos con Is it far from here, ¿verdad? Cuando teníamos aquí a nuestro turista con la señora muy amable que le estuvo ayudando a encontrar, que era St. Patrick's Cathedral. Imagínense, estaba buscando la catedral de San Patricio, ¿no? Y que tenía justamente al Empire State Building justo atrás. Y él preguntaba, ¿de casualidad el Empire State está lejos de aquí? Y ella le dijo, just turn around and look up. Solo date la vuelta y míralo. Ok, en este caso lo que vamos a estar aprendiendo hoy, guys, aquí ya entramos en materia, es vamos a tratar de aprender a dar directions. ¿Por qué? Porque es sumamente necesario que lo hagamos. Imagínense, estamos en un lugar perdido si queremos llegar a nuestro hotel, a nuestra casa, y no sabemos cómo hacerlo. No podemos llegar a un lugar, en un lugar donde se habla inglés. Así que para eso necesitamos mínimo saber cómo dar direcciones y al mismo tiempo entender las direcciones. Y por eso, that's why we are here. Por eso estamos aquí. Entonces, comenzamos con pronunciación, escuchamos, practicamos en casa, y luego lo vamos a poner en práctica. Eso sí o sí lo vamos a poner en práctica. Entonces, for example, here we have go straight. Go straight. ¿Cuándo utilizamos esto? Ve recto, ¿verdad? Go straight. Recto. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que ir justamente a la derecha? Le puedo decir a la persona, turn right. Turn right. Eso, para la derecha. Como que camine o dé la vuelta a la derecha. Turn right. ¿Qué más tenemos? Turn left. A la izquierda. Turn left. Turn left. Excelente. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Seguimos con cuando tenemos que hacer un giro en U. You turn. You turn. Ahí en casita. You turn. Excelente. Un giro en U. Pero, ¿qué pasa? Go past. Go past. Ahí en casita. Tratemos de hacerlo. Go past. Go past. Excelente. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo lo estamos pronunciando? Excelente. Entonces, seguimos con go past. ¿Qué significa? Por ejemplo, ustedes van al banco, pero cerca del banco está la escuela. Entonces, yo les puedo decir go past from the school. Como pase de la escuela. Ya de la escuela, más adelante de la escuela está el banco. Entonces, yo les puedo decir go past. ¿Por qué? Porque este lugarcito sería la escuela. Es como un punto de referencia. What about this one? Cross. Cross. Para cruzar. Cuando le digo, tengo que decir a alguien. Cruces en la calle. Cross. Cross the street sería. Eso. Muy bien, Jay-Z. Cross the street. Excelente. Y también tenemos across from. Across from. Por ejemplo, este de acá es el movie theater. The movie theater is across from my house. Across from. Estamos hablando que prácticamente está como a la vuelta de la calle, ¿verdad? Justamente cruzando la calle. Across from. Seguimos con next to. Next to. ¿Qué podría ser? The library is next to the movie theater. Next to. ¿Qué más? On. On or at the corner. ¿Qué quiere decir en la esquina? At the corner o on the corner. En la esquina. A ver, a ver. También cuando estamos dando indicaciones y hay muchos lugares. Por ejemplo, está esta calle con prácticamente dos cuadras que van justamente a la derecha. ¿Cómo le puedo yo decir a la persona qué derecha tomar? Le digo, take the first right. Tome su primera derecha. O sea que ahí en lugar de seguir recto e ir a dar acá, tomará su primera derecha y llegará a su destino. Take the first right. ¿Qué más tenemos? At the roundabout. At the roundabout. Take the first exit. En el redondel, ¿verdad? Lo que conocemos como redondel. Aquí es roundabout. Roundabout. Ahí está. ¿Questions? ¿Tenemos preguntas hasta ahora, chicos? En pronunciación, en traducción. Para eso estamos. Sí, sí. A ver, a ver. I have a question. Go ahead. ¿Cuál es la diferencia en utilizar on the corner o at the corner? Ah, muy buena pregunta. De hecho, prácticamente on en at, si usted las busca, vienen significando, ahí tienen sus similaridades. Pero cuando estamos hablando de on, podríamos decir casi como sobre la esquina. En at the corner es más como en la esquina. Así que tal vez lo podríamos tomar así, pero si se da cuenta, cuando las utilizamos en este contexto, prácticamente significan lo mismo, ¿verdad? Como sobre la esquina, en la esquina. ¿Responde eso a su pregunta? Sí, profesora, gracias. ¡Súper! ¡Bienvenido! Ok, entonces en ese caso seguimos practicando porque esta práctica va a estar buena. ¿Qué más tenemos? Esto lo vimos ayer, ¿verdad? Esto lo vimos rapidito ayer, pero lo que no estuvimos viendo a fondo fueron estas palabras mágicas que nos van a estar ayudando a dar direcciones. Por ejemplo, teníamos, aquí me estaban diciendo ustedes, oh, where's the restaurant? It's next to the bank. Next to, al lado de, ¿verdad? Esto nos va a ayudar bastante. Tengámoslo muy en cuenta, next to. En casita, si quieren utilizarlo, next to. ¿Qué más? Where's the supermarket? It's across from, across from, es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Prácticamente cruzándose en la calle, al otro lado de la calle. From the movie theater. Across from, cuando utilizamos across, lo utilizamos con from, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Between, esto nos va a ayudar bastante. Between, entre, between, o al medio de, ¿verdad? For example, the school. Where is the school? The school is between the library and the park. No puedo decir, ah, the school is between the library. ¿Se dan cuenta que si lo dejo así es como que la escuela está en medio de la librería? No tiene sentido. Tengo que utilizar dos cosas. Cuando estoy utilizando between, tengo que mencionar las dos cosas que están alrededor del objeto en específico. Para que tenga sentido. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? The post office. Around the corner. From the hospital. Around the corner. Al otro lado, ¿verdad? Al otro lado de la esquina del hospital. Porque el hospital está en la esquina. Entonces, busco al hospital. Ah, entonces, tengo que dar la vuelta y llego to the post office. ¿Hasta aquí? Todo bien, ¿verdad? Preguntas, dudas existenciales. Para eso estamos. Y si no me las sé, las investigamos. Que es lo importante. A ver, a ver, not at all. Ok. Ahora sí. Comenzamos. Todos ahorita pensando. Where's the bank? Where is the bank? ¿Me lo pueden decir ahorita todos en el chat? Tenemos un minuto para eso. Where is the bank? Según la imagen. ¿A dónde está el banco? ¿Me ayuda? Ahí hay una escuela. ¿Qué sería la preposición que necesitamos utilizar? ¿Qué sería la preposición que necesitamos usar? The bank is next to school. ¿Qué sería la preposición que necesitamos usar? Eso, muy bien. A ver. Eso. Next to. Hay chicos, pero los que me lo están escribiendo, no me lo están diciendo completo. Solo me dicen next to. No, es. It's next to the school. Así, Hirma. muy bien, it's next to the school, perfect, aunque aquí nos comimos una T, next to the school, perfect, así guys, muy bien, now number two, where's the post office, a dónde, ahí, dónde está la oficina postal, miren, está the post office en qué, qué es eso, vamos con number two, si se puede, post office is across from the park, eso, muy bien, aquí también me lo están diciendo, it's across from the park, eso, muy bien, muy bien, ok guys, como veo que lo hemos estado entendiendo súper bien, excellent, ok, los siguientes cuatro, los vamos a hacer en equipos, ok, estos equipos, ustedes en los equipos van a discutir number three, four, five and six, cuando regresemos, yo les voy a preguntar y porque cuántos sabemos, sabemos 20, vamos a hacer para esta primera parte cuatro equipos, no, no, cuatro equipos no, van a ser muchos y no vamos a poder platicar todos, no, vamos a dejar los grupos de tres, la idea es que yo les voy a preguntar a cada uno de esos equipos y ustedes me van a decir las respuestas, ok, así que es necesario que estemos utilizando el vocabulario correcto, cualquier pregunta me la hacen saber, creo que abajito en la parte de donde tienen opciones a veces dice como call to the host o llamar al anfitrión, si en un dado caso tienen problemas, no duden en llamarme, así yo con mucho gusto llego y les ayudo, ahorita si podemos tomar en screenshot, súper, si no, yo se las estaré mandando al grupo de whatsapp, para esta actividad tenemos solamente cinco minutos, aquí sí porque prácticamente es poquito lo que vamos a hacer, tres, cuatro, cinco y seis, nada más, ¿tenemos preguntas? y en lo que es el hospital, no ubico qué es lo que tiene al lado, vamos a ver, the hospital, oh, ahorita le digo, es a movie theater, a movie theater, está de acá, ¿verdad? hay que ampliarlo y se me olvidaba utilizar el zoom, oh, no se preocupe usted, de hecho creo que este de movie theater casi no se ve, pero me alegra que me haya preguntado, movie theater, que viene siendo, ya sabemos que es como cine, ¿verdad? ahí está, perfecto, any other questions, guys, quieren que les ponga la otra, la otra slide, donde tenemos como estas partes de acá, por si les ayuda, if you would like to, take a screenshot, or maybe this, ok, si no hay nada más que agregar chicos, los veo en Breakout Rooms, los veo allá, I'll see you there, eso, muy bien, ahí vamos, super, vamos Ronald, vamos José Luis, si se puede, vamos, 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 eso, ahora les voy a mandar la captura, vamos a ver, vamos, 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 eso, ahora les voy a mandar la captura, vamos a ver, vamos, 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 vamos Gracias. It's between the bank and library. Yes. Where is the hospital? The hospital is, I don't know, behind the mobile theater. It's around the corner from... Around the corner? It's around the corner from the movie theater. Exactly. Very good, Sofía. Thanks, teacher. What is the... The hospital is around the corner from the movie theater. Around the corner from the movie theater. That's the corner. Around the corner. It's across from... What is that? The hotel is across from the library. Okay. And... Where... Sería next door, right? Eh... Sí, yo creo que sí. It's next to the bus station. Uh-huh. The gas station... Uh-huh. The bus station... Sería, ¿verdad? The... It's next. Porque está preguntándole por la gas station. Uh-huh. Que va. Sí. Sí, sí. Yo, el cuarto... The bus station. The bus station. It's... Next to... To... The bus station. It's next to the bus station... It's next to the bus station... La 3 sería It's between The bank And library La 4 sería It's around No está a la par ¿Pero qué es lo que está a la par? Yo no logro leer qué es lo que está a la par O sea, en la esquina No, es que está No podríamos usar Nexo Porque no está Está en una esquina Y si decimos On the corner That's right, Sara Muy bien Around the corner It's the corner Around the corner Sara lo tiene Es que no se mira bien si está a la par Si está en una esquina Entonces yo No lo interpreto bien Sí, de hecho La de number 4 Es el que peor se ve Es el que se ve Ahí más borroso Pero el que está a la par De hospital Es como una esquina Así como lo dice Sara Entonces el que está a la par De hospital O al otro lado de la esquina Around the corner Sería The movie theater Es Se los voy a escribir acá en el chat Por si lo quieren escribir ustedes A ver, a ver Entonces On the corner It's in The hospital Ajá The hospital On the corner Is around the corner Ajá Eso Eso Así que no es necesario Que mencionamos The movie theater Pero sí Para que sepamos ¿Verdad? Qué es Así que ahí está En una esquina En una esquina That's right Tenemos que escribirla completa Eso es lo que nos Nos perturbamos Los tres Ay no No se preocupen Que para eso estoy aquí Miren Se las escribo Por si no la tienen Around the corner Ahí se las acabo de escribir También por el chat Around the corner Eso Muy bien Corner Y así la podemos dejar De corta Eh sí Pueden decir The hospital Is around the corner Listo O solo Around the corner Around the corner Sería bueno Que la dejaran así También Pero para hacer Oraciones completas Recuerden siempre Utilizar como It ¿Verdad? It is Around the corner Para que se escuche Mucho mejor Ah esto está It's Ajá Ajá Ya no decimos En el hospital No Esto está Around the corner Exacto Muy bien Entonces pasamos Al otro Superado Superado You're welcome You're welcome Ya saben Para servirles Bueno Por el hospital Pero El hospital No está en la esquina Es como El caso Que veíamos De la post office Ajá Ayer ¿Verdad? Ajá Creo que así Sería En ese caso Exactamente ¿No está la teacher Por ahí? Oh Hirma me atrapó Justo cuando Yo iba a aparecer Ella Ajá Ella me descubrió Sí No pero Lo llevan muy bien Sí es It's Around the corner Súper It's Around the corner Ok Ok Digan así Chicos Thank you Teacher Ya saben Los veo luego Ok En este caso Ahí es a donde Tienen que decir Toma la primera Derecha Por ejemplo Ajá Y eso Entonces Ahí Eso es lo que Tenemos que hacer En ello Ajá Y aquí es donde Donde hablaba De un solo Ajá Ajá Al frente de A la par de Ajá Por lo mismo que tenemos De la librería Al frente Al costón Porque está frente a Sí Y el costo Es el nada más Cruzando la calle Ajá Se hace un poquito Más fácil Ajá De un solo Decir a Crossroad Acá Estar explicando Tercera cuadra Ajá Chavales Ajá 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 Y ahí es donde Tenemos que poner El voto Para no confundirlo Porque es And we're back Ya estamos regresando ¿Cómo estuvo? How was it? Excelente Eso Muy bien Very nice Very nice Ay me alegro Vi que estuviéramos Haciendo un excelente Trabajo De hecho Me gustó Pasar por cada una De las breakout rooms En donde vi que Ya estábamos listos Para dar direcciones ¿No? El único problemita Que tuvimos Fue Problemita visual Porque On the number four Casi no se Logra distinguir Aquí Este Entiendo muy bien El problema Que casi no se logra Distinguir Pero es una Esquina ¿Verdad? Acá Este que no se ve Muy bien Es the movie theater Y acá está The hospital Pero de ahí Vi que Todos a pesar De el problemita Del error Lo estuvieron haciendo Súper bien A ver A ver Si ya vinieron Todos Tenemos Twenty participants Sí Muy bien Ya Ya regresamos Excelente ¿Cómo estuvo La actividad? ¿Bien? ¿Tenemos Preguntas Nuevas? Excelente Eso Roberto ¿Tenemos Preguntas Nuevas About The activity? Porque vamos A seguir Usando Por ejemplo Ahorita ya voy A comenzar A hacer Preguntas Cha 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 Vi que Todos Estuvimos Respondiendo Así que Esto es A piece Of cake Para ustedes Seguimos Where Is The Restaurant ¿Quién Me Dice Where Is The Restaurant Esta está Abierta Al público It's Between The Bank And The Library Muy Bien Gracias Muy Bien I have A question Hágala Ask Please It's The Post Office In Front Of The Park Or Across Of The Park Puede Utilizar In Front Of Está Bien Sí Pero Si usted Quiere Decirle A la Persona Que Necesita Cruzar La Calle Entonces Puede Utilizar Across O sea Que Puede Utilizarla Más Que Todo Como Para Ser Más Específica Pero In Front Of También Será Muy Aceptada Thank You're Welcome Aquí También Me Están Diciendo It's Between The Library And The Bank Between Muy Buen Uso De Between Seguimos Number Four Estar At The Tricky One También La Vamos A Dejar Así A Voluntario Where Is The Hospital Mi Teacher Perfect Emily Tiene La Palabra It's Around The Corner From The Movie Theater Excellent Emily Hizo Una Respuesta Completa Excelente Seguimos Con Number Five A ver Que me dicen Por acá Por el Chat Muy Bien Muy Bien Muy Bien Excelente Listo Seguimos Acá Where's The Hotel Para Eso Yo Quiero Escuchar Let me See A A Gilma Vamos A Escuchar A Gilma Where Is The Hotel The Hotel Is Across Across From The Library Excellent Muy Bien Dicho Ahora Seguimos Con Vamos A Ver Vamos A Ver Quiero Escuchar A Ronald Where Is The Gas Station It's Next To The Bus Station Excellent Ay Es Que Yo Sabía Que Aquí Tengo Gente Que Ya Mastica El Inglés Ya Fácil Fácil Easy Pici Ahora Sí Todos En El Chat Vemos La Imagen Where Is The Bank Creo Que No Se Alcanzan A Ver Muy Bien Les Voy A Ayudar Pero Aquí Tenemos The Options ¿Cómo Lo Utilizarían Ustedes Aquí Tenemos The Restaurant Aquí Tenemos The School Here Is The Bank Then We Have The Library The Park And Also We Have The Church ¿Qué Me Dicen Chicos Where Is The Park It's Next To The Library Excelente A Ver ¿Qué Me Dicen Todos Me Dicen Eso Muy Bien No Podemos Decir Que Is Next To The Restaurant No ¿Verdad? No Tienen Sentido This Doesn't Make Sense Excelente Tampoco Van Is Next To The Library Excelente En En Front A Park En A Corner The School Excelente Gilma Usted Usted Ya Me Dijo Más Maneras Para Decir Where Is The Bank Ahora Si Le Preguntamos A Gilma Ya Sabemos Que No Nos Perdemos Porque Ella Nos Va A Llegar A Nuestros Destinos Muy Bien Porque No Podemos Utilizar Las Otras Verdad Esta De Next To A Restaurant No Next To The Park No ¿Qué Más Next To The Church No Pero Hicimos Bien En Encontrar La Respuesta Correcta Seguimos Ahora Aquí Tenemos Cómo Preguntar Hasta Ahorita Sabemos Que Si Queremos Preguntar Where Is A Specific Place Utilizamos La Palabra Where ¿Verdad? O The Double H Question Where Así Pero ¿Qué Pasa Si Nosotros Queremos Decir ¿Cómo Llego? ¿Cómo Puedo Llegar? ¿Verdad? A un Lugar En Específico En Lugar De Decir Dónde Está Quieren Decir ¿Cómo Puedo Llegar? Para Eso Vamos A Estar Utilizando Estas De Aquí Estas Amiguitas Por Ejemplo Podemos Decir How Do I Get To How Do I Get To O How Can I Get To Si Nos Damos Cuenta La Única Diferencia Es Do Can ¿Verdad? ¿Cómo Lo Daríamos Cómo Puedo Llegar Sería How Can I Get To ¿Verdad? Porque Can Es De Poder O How Do I Get To ¿Cómo Hago Para Llegar? How Do I Get You ¿Cómo Hago Do De Hacer ¿Verdad? Entonces Yo puedo Decir How Do I Get To The Library Una Pregunta How Can I Get To The Park Otra Pregunta Ahí En Casita Utilicémosla Hagamos Ahí La Pronunciación How Do I Get To How Can I Get To ¿Sí? Ahora Vamos a estar Utilizando Estas Respuestas Al Momento Que Querramos Responder ¿Verdad? Porque Así Como Somos Personas Que Pueden Preguntar También Somos Personas Que Tal Vez Necesitemos Responder ¿No? Así Que Para Eso Tenemos Walk Up Ahora Todas En Casita Walk Up Walk Up Walk Up En En Walk Up Excellent Muy Bien Este Walk Up Lo Podemos Utilizar Por Ejemplo Para Subir Escaleras Walk Up Porque Up Es Como Para Arriba ¿Verdad? O Por Ejemplo Subir Puedo Puedo Decir Como Subir Una Montaña Walk Up A Mountain Pero También Es Prácticamente Walk Up To The Library Caminar Hasta Son Tres Sus Significados Podemos Usarlo Para Cosas De Subir Como Montañas Escaleras Etcétera Pero También Es Caminar Hasta Walk Up To The School Camina Hasta La Escuela Walk Up Es Como Camina 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 Hasta Ahí Vamos Bien ¿Verdad? Seguimos Con Go Up Go Up Go Up Go Up Viene Significando Lo Mismo Walk Up En Go Up Viene Significando Lo Mismo Los Utilizamos Para Escaleras En Este Caso La Única Diferencia Es Que Walk Up Es Para Caminar Hasta Un Lugar En Específico En Go Up Es Más Que Todo De Subir Go Up Go Up Es Como Subir Escaleras Subir Montañas ¿Qué más? También Para Subir Volcanes Go Up Más Que Todo Para Y Un Ascensor También Eso Ay Me Alegra Que Aquí Ya Nos Estamos Complementando Go Up In A Elevator O A Lift El Ascensor Lo Podemos Encontrar De Dos Maneras Elevator O A Lift Entonces Go Up Or Walk Up Vienen Significando Casi Lo Mismo Pero Tienen Sus Diferencias Seguimos Con Walk Down ¿Verdad? Walk Down Ahí En Casita Walk Down En Este Walk Down Es Lo Mismo Puede Ser Podemos Caminar Por La Calle Walk Down The Street Caminar Por La Calle Ahí Súper Bien Y También Es Como Prácticamente Caminar Por Ese Lugar Walk Down The Library Camina Por La Librería Walk Down Prácticamente Estas Formas Son Para Que Las Usemos En Manera De Decir Que Camine Camine Por Este Lado Vaya Por Este Lado Si Gilma Hágala En El Caso De Walk Down Puede Ser También Como Caminar Hacia Abajo O Caminar O No Significa Como Para Bajar Alguna Calle Ayudaría Sí Pero Para Eso Vamos A Utilizar Más Que Todo Go Down Eso Muy Bien Me Llevo Al Siguiente Punto Excelente Go Down Ahí Ya Es Como Vaya Para Abajo Baje Ahí Agarre Para Abajo Go Down Este Walk Down En Walk Up Es Más Que Todo Como Para Caminar Nos Damos Cuenta Porque Trae La Palabra Walk Entonces Go Up Es Más Que Todo Para Subir Y Go Down Es Para Bajar Ahí Estamos ¿Tenemos Preguntas Hasta Ahora? Don't Be Chai Bueno Creo Que No Espero Que No Vamos A Ver Turn Left Esto Ya Lo Vimos ¿Verdad? Turn Left On Aquí Estamos Utilizando La Palabra On ¿Verdad? Turn Left On Fifth Avenue De La Vuelta A La Izquierda En La Quinta Avenida Turn Right On De Second Avenue De La Vuelta A la Derecha En La Segunda Avenida Para Eso Utilizamos Los On Para Poder Conectar Con Los Nombres De Las Calles Nosotros No Utilizamos Eso No Worries Ya Vimos Cómo Lo Podemos Utilizar De Una Manera Más Relajada En El Ejercicio Anterior ¿Verdad? Diciendo Between Across Next To Y Eso Nos Va A Ayudar Bastante Y Finalmente Seguimos On The Right On The Left Esto Lo Vamos A Ver Bastante Cuando Estamos Utilizando Los Mapas Ayuda Muchísimo On The Right On The Left A La Derecha A La Izquierda Questions Tenemos Preguntas Don't Be Chai No Ok Ok Esto Lo Vamos A Con Esto Vamos A Comenzar El Día De Mañana Cha 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 Así Que Para Esto Si Ustedes Quieren Tomarle Captura El Día De Hoy Go A Head Porque Si Quieren Pueden Estar Practicando Durante El Día Y Acá Vamos A Venir Pero Ya Afiladísimos Con Las Direcciones Vamos A Estar Utilizando Con Calles Ahorita Ya Es Con Calles Por Examen Pine Street Second Avenue First Avenue Y Vemos Que La Pine Street Es Esta Toda Esta Que Está Acá Tenemos Sports Centers Café Bar Drugstore Barber Shop Hospital Library Shopping Center Bank Este Si va a estar Interesante De mencionar Where is The Bank Ay Ya se dio cuenta Sofía High School Esta de aquí No la vamos a utilizar Mucho Pero quería decir Senior High School Que ya es un poquito Más Elevado Senior Grocery Store Donde Compramos De Groceries No 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 Donde Compramos Las Grocerías Es Donde Compramos La Canasta Básica Lo De Comer Grocery Store Pero ahí Está Si quieren Tomar la Captura For Today Go Ahead Y ahí Lo están Practicando Para que cuando Vengamos Acá Vengamos Súper Bien Porque si Vamos a estar Practicando Mucho Con Esto Tenemos Que Memorizarlo Así Que Guys Tenemos Preguntas Hasta aquí Tenemos Preguntas Sobre Esta Actividad Que La Haremos Mañana Ahí Se va A Utilizar El How Can I Get Up I Get To Exactly Sofia Aquí Es Es Que El Anterior Era Fácil Era Como Uy Esto Está Fácil Pero Tenemos Que Saber Las Dos Maneras Imagínense Que Le Lleguen A Preguntar How Can I Get To The What The Bank No Yo Yo Así Nada Más Que Me Digan Eso Me Quedo Congelada Les Digo Si Me Muevo No Me Ve Si No Me Me Ve Porque Porque La Que Le Digan Eso A Uno Rápido Es Como Muy Impactante Así Que Para Eso Vamos A Estar Preparados Guys Eso Go To The Pine Street Eso Ya Es Un Gran Avance Sofia Parece Que No Pero Si Porque Ya Uno Sabe Que Calle Tomar Bien Así Que Si Guys En Este Caso Si Ya No Hay Más Preguntas Déjenme Decirles Que Me Divertí Mucho Con Today Y Los Voy A Ver Entonces Hasta Mañana Thursday ¿Verdad? Así Que Have A Good Night See You Tomorrow Good Night Thank You